hola bienvenidos a mi canal forever ricardo y en esta ocasión te tengo un vídeo súper especial que es el tag del año nuevo anteriormente publiqué uno un blog sobre la navidad sobre lo que hicimos aquí mi familia y yo de cómo nos la pasamos cómo nos divertimos y pues ahora te tengo el tag del año nuevo así es que la dinámica es que voy a hacer unas preguntas sobre el año 2017 y también sobre futuras respuestas del 2018 empecemos cambiarías algo del 2017 la verdad yo creo que no cambiaría nada yo creo que fue un año muy bueno para mí aprendí mucho y creo que enfrente todas las pruebas y todo y todos los retos que me puso este año las pasé yo creo que muy bien con mucha madurez y enfrentando todos mis miedos yo creo que lo único lo único que cambiaría sería el no confiar en no haber confiado tan rápido en ciertas personas que al final pues me fallaron pero pues yo creo que son cosas de la vida y yo creo que es algo que nos pasa a todo el mundo así es que no pasa nada simplemente hay que borrar esas personas y bye qué país quieres visitar en el 2018 híjole yo creo que siempre he tenido en mente visitar principalmente tres países a mí me encantaría que es francia alemania e inglaterra creo que son tres países que siempre he tenido en mente que me encantaría visitar que es un sueño visitarlos pero la verdad voy a ser sincero yo creo que mi principal objetivo siempre ha sido como que primero dar un tour por méxico porque nuestro país y en lugares hermosos lugares que valen mucho la pena visitar es que yo creo que primero visitaría ciertos lugares de méxico en lugares están muy padres muy geniales y yo una vez que conozcan mi país sobrepasar la frontera e irme a otro país diferente a conocerlo pero principalmente méxico siguiente pregunta te gustó del año 2017 yo creo que lo que más me gustó yo creo que ha sido enfrentar mi peor miedo si a mí no me gusta mucho hablar de esto porque se me hace algo un poco personal que a pesar de que si publique un vídeo y hable sobre eso pues sí pero pues ahí ya quedó no pero pues yo creo que lo que más me gustó fue el haber enfrentado el peor miedo que tenía desde años atrás que era decirle a mi papá sobre mi orientación sexual yo creo que fue lo que más me gustó que en el momento claro fue un miedo enorme fue un miedo impresionante y fue una prueba muy difícil si lo fue no digo que no pero en estos momentos digo guau ricardo que que gran hazaño hiciste el enfrentar tu miedo y el haber sido sincero con tu padre y eso me conllevó a ser más seguro de mí mismo a no vivir a no tener una vida de mentiras así es que fue una decisión muy fuerte muy grande y muy asertiva para mí eso fue lo que más me gustó del año lo mejor que te pasó este año lo mejor que me pasó este año fue enfrentar a aquellas personas que no le hacen bien a mi vida y dejarlas a un lado yo creo que hay que ser muy inteligentes para saber qué persona puede estar en tu vida y quién no si hay alguien que en tu vida que no te está haciendo bien y que nada más te hace sentir mal es mejor dejar a un lado seguir adelante y rodearte de gente buena y yo creo que lo mejor que pasó este año es estar rodeado de pura gente que me quiere de verdad siendo como soy sin cambiarme nada y sin consultarme nada así de mi ser así es que yo creo que eso es lo mejor que me pasó este año que llegaron personas muy buenas a mi vida y que y que aún conservo amistades desde muchos años atrás y yo creo que seguimos más unidos y más fuertes que nunca estando así así yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado este año estar con la gente que quiero tu vídeo favorito del año ok mi vídeo favorito bueno pues como ustedes saben mi canal lo acabo de abrir apenas tiene dos meses lo abrí en noviembre del 2017 es que no tengo mucho contenido aún pero de lo que he hecho mi vídeo favorito es yo creo que el primero el primero fue una historia de papá soy gay donde ahí encuentro toda la historia de cómo fue lo que pasó lo que sucedió y cómo me fue después también y fue un vídeo muy largo el vídeo dura más de una hora así es que lo tuve que partir y así es que son dos pero de la misma historia cada vida dura media hora y yo creo que ese sería mi favorito y aparte la persona que me dio grabar no es alguien muy especial para mí es una prima muy querida que tengo así es que y que siempre me abrió los brazos desde el principio así es que la quiero muchísimo le mando saludos jesse si estás viendo así es que fue un vídeo muy muy bonito desde que lo hice desde que lo evite y pues ese fue y que otro porque tengo otros también no hay que limitarnos ni se así la mi primera crítica sobre una película nada más he hecho una que ha sido la película de coco la verdad yo pues fue el primer vídeo y el único hasta el momento que he hecho sobre una película una crítica y a mí me encantó ese vídeo porque me encantó desde la portada me encantó por cómo lo hice lo hice así como muy despreocupado muy muy padre que se dio el vídeo y aparte como me encanta el cine a mí me encanta hablar de películas así es que va a ser uno de mis temas favoritos y uno de los temas que van a ver aquí en el canal y el tercero favorito ha sido el último bueno el penúltimo que subí que es las personas llegan por una razón donde ahí platicó el por qué llegan a veces por una razón y de repente se van y que pues tienen a veces nada más un objetivo en tu vida me me gustó mucho porque aparte de que explique eso también cuento una experiencia que yo tuve y que es una experiencia que guardo con mucho cariño y pues también serían uno de mis vídeos favoritos esos tres serían creo el vídeo que menos te gustó ok el vídeo que menos me gustó pues es que todos los que subido me han gustado mucho todos los vídeos que he hecho me han gustado mucho más bien sería el que hubiera hecho mejor yo creo que el que hubiera hecho mejor y que me hubiera salido más padre sería subir uno que se llama chavo ruqueando en el coche y ahí nada más es un vídeo muy sencillo muy simple donde nada más voy manejando en el coche y voy cantando canciones del año del caldo no yo creo que es estar como es un vídeo muy improvisado pues no tiene mucha edición tal vez se ve con mucha luz muy brillante porque me daba el sol no sé cómo fue un vídeo muy improvisado pues salió como que muy sencillo muy pues muy así no que tal vez ya cuando lo subiría lo hubiera podido poner esto lo hubiera podido poner aquello no si me gustó el vídeo me da mucha risa porque son canciones que cualquiera se la sabe cualquiera pasamos por eso pero pues yo creo que si lo hubiera podido mejorar un poquito pero pues sería de ser más que nada no de que no me haya gustado de que lo hubiera mejorado mejorado sí que no cumpliste este año yo creo que lo que no cumplí este año ser más intenso en el ejercicio les voy a ser muy sincero a principios de este año si fue muy intenso de ejercicios y le daba duro y acá pero soy muy sincero cuando empieza la temporada de frío todo me da una flojera inmensa la verdad del frío a mí es para estar en cama acostado tapado sin hacer nada y la verdad me da mucha flojera y aparte a mí las rutinas me aburren como no tienes no como no tienen una idea me aburren muchísimo yo soy humano para estar en un gimnasio y hacer lo mismo yo necesito como que un deporte donde cada día sea algo diferente porque a mí las rutinas me aburren cañón así es que voy a buscarme este año que viene un deporte que sea así como que me guste no así es que acá abajo en los comentarios comenta algún deporte que me pueda interesar que pueda como que ayudarnos pero pues eso será lo que tal vez no cumplí mucho y a también sería como que este año meterme al inglés la meta sigue pero este año no pude porque tuve muchos gastos este último mes hijo le gasté como no tienen una idea y no gastos así que digan ahí se la pasó de shopping o se la pasó de no sé no no fueron gastos que se necesitaban fueron gastos que de repente surgieron que no me esperaba y pues eso hizo que que otra vez tenga que aumentar más mi economía para meterme al inglés pero si voy a meter es una meta que tengo muy clara quieres mejorar en el 2018 hay varias cosas que quiero mejorar principalmente sobre mi persona hay ciertas cosas que que de mí tengo que mejorar tengo que mejorar mi carácter tengo que mejorar él si es muchas personas dicen que soy muy espontáneo muy impulsivo y yo creo que eso a veces me ha llevado a hacer a tener ciertas broncas sin ciertos problemas yo creo que tengo que ser un poquito más relax no el ser tal vez menos perfeccionista porque el ser perfeccionista me ha llevado a tener estrés y ustedes saben que el estrés no es bueno es la enfermedad de este siglo así es que también quiero como que mejorar eso no mejorar el ser más relajado el ser una persona más relax más relajado más de que no pasa nada se arregla no no al ser tan aprensivo yo creo que eso es lo que quisiera mejorar el siguiente año canción favorita del año hoy pues sé una sería limitarme así es que voy a decir como unas tres yo me acuerdo que cada vez que salieron estas canciones se me pegaron tanto y las escuchaba diario 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 la primera seguía y de mí de selena gómez y también es una colaboración de selena gómez y caigo es como desde la melodía la melodía me envuelve cañón y también la letra se me hace muy buena se me hace muy buena la letra la letra trata sobre cuando tienes una pareja alcohólica no y la canción trata de cómo a veces ya él está con una persona así pues de repente llegas a tu límite de repente ya quieres algo diferente o que es obvio es que esa persona no va a cambiar y ya no te conviene no sé es una letra que me encanta y la melodía también y aparte pues los que no saben a mí me gusta mucho cómo canta selena gómez y este dj que se llama caigo no sé si se pronuncia caigo no pero bueno por ahí va la cosa hay disculpen mi inglés también me encanta la canción de creen en el club de camila cabello a también de igual manera cada vez que escucho esa canción tengo tantas ganas de bailar porque a mí me gusta mucho bailar así que si me produce mucho el querer bailar y aparte también la letra está muy genial la letra trata de que no de que el que te haya dejado el amor de tu vida una pareja o eso no es el fin del mundo tú puedes seguir adelante así es que de eso trata como de superación personal en ti mismo y más que nada en el tema del amor así es que me encanta esa canción y también me encanta camila cabello es una artista que apenas está empezando y que veo que tiene muy buenas propuestas y la tercera la tercera sería esta creo que no es muy conocida es de un dj que se llama sony alben y es una colaboración también él es un dj y con él canta como se llama así perdón cayó se llama cayó esta canción la utilizo mucho cuando me quiero relajar que tiene una melodía como que muy relajante como que muy armoniosa y el cantante cayó que tiene una voz muy también como que muy melodiosa muy relajante también no sé esa canción utilizo cuando yo me quiero relajar así es que se les recomiendo mucho de hecho esa canción la estoy utilizando en este momento al final de mis vídeos cuando les pongo mis redes sociales y cuando les pongo mis vídeos anteriores ahí pongo esa canción por si gustan escucharla pueden ir al final de mi vídeo sin antes pero sin antes pero antes verlo todo ahí sea verlo todo antes y ya cuando llegan al final van a escuchar la canción y pongo mis redes sociales y mis vídeos anteriores los links siempre pongo cuando la canción que ponga ahí es la canción que tengo en ese momento o sea la canción que ahorita estoy escuchando demasiado y hasta el momento es esa así es que ahí la pueden escuchar y sean esas tres canciones que me que este 2017 me pegaron mucho tiene rituales para año nuevo no no tengo rituales para año nuevo soy muy escéptico no creo en eso no soy de los que andan lo de las uvas o del calzón rojo y amarillo de la abundancia y el amor o el lito rojo la canela en los zapatos no no creo en eso soy escéptico en eso pero pues voy a ser sincero lo de las uvas si lo realizo porque cuando hacemos cena con mi familia pues ponen las uvas para cada quien y podemos de no comerme la cepa que vamos a desperdiciar comida yo estoy muy en contra de desperdiciar comida yo soy bien glotón yo soy bien ay ya pues no voy a dar tanta explicación sobre eso pero lo de las uvas sí pero nada más porque me ponen las uvas no porque digan quiero que vaya bien quiero que no 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 nada más porque ponen las uvas yo soy escéptico en esto pero de igual manera de igual manera si acá abajo en los comentarios dime si te ha funcionado alguno dímelo y pues recomiéndamelo porque pues oye uno soltero uno pues hoy no a ver si ya me funciona algo diferente no nada más si voy a si lo que sí realizo lo que sí realizo es que antes de que se acaba el año a la vida le doy gracias por haber estado un año más vivo porque eso para mí es una gran bendición y más que nada más aparte un plus el estar sano el tener a toda mi familia completa el que no me hace falta nada el que no tengo escasez de nada el que pues tengo amigos muy buenos amigos el que todos están vivos el que todos están bien doy gracias por eso por todo lo bueno que me pasó este año por todas las experiencias que viví doy gracias por eso me despido del año y con toda la actitud para el año que viene eso es lo que sí realizo pero pues ya esas cosas de la canela del calzón y de todo eso pues no pero como te dije si te ha funcionado algo escríbeme lo recomiéndame lo y pues porque no pues lo hacemos no también lo hago yo no no estoy cerrado nada yo soy una persona muy up nine porque no has visitado otros países uy esta pregunta es muy fuerte es muy bueno voy a ser muy sincero en la respuesta principalmente principalmente ha sido por en money 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 primeramente eso segundo voy a ser muy sincero y yo creo que es el siguiente reto que debo destruir este este siguiente año me da miedo va a viajar solo como nunca lo he hecho primero quisiera viajar con amigos o con alguien para ver cómo cómo es todo este rollo cómo es esto para yo tener más experiencia y pues vaya yo atreverme a hacerlo solo no aunque pues todo puede pasar y de repente se puede pegar a lo que era y diga sabes que ricardo vámonos y nos vamos no pero más que nada por eso por la economía por el la falta de dinero que les como les mencioné tuve muchos gastos este año pero gastos pues que se necesitaban y muy buenos que fue a mi beneficio no y pues más que nada porque no he tenido con quien así es que pues no sé si quieres irte conmigo escríbeme comunícate al cabo al final del vídeo te dejo mis redes sociales y todo para que te comuniques no y pues para que me pagues todo también porque obviamente no no te crees como crees no te crees como un sugar daddy no 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 se creen proyectos para el canal en el 2018 si tengo varios varios y muy interesantes el al inicio cuando abrí el canal pues en yo les comentaba en el intro si fue intro no en el vídeo de inicio canal les comentaba que yo quería que el canal fuera de temas muy variados que no se enfocara nada más en una cosa porque pues hay canales que se enfocan nada más en la comedia otros canales que se enfocan en los conteos otros en no sé en una sola cosa no en tutoriales no y yo quiero que lo mío tenga el mío tenga de todo de todo de todo de todo o sea que hablemos de todo de películas de series de videojuegos que haga más historieta en que haga tags que haga retos que haga que invite a gente no a mis mejores amigos que me ayuden hacer vídeos también que estén aquí conmigo no no sé también invitar gente eso quisiera que pasara mucho que expandir con mi contenido y también el tener invitados especiales y yo creo que eso lleva más adelante pues yo sé que a veces hacen con si se llaman como eventos donde se organizan muchos youtubers yo sí quisiera algún día estar ahí conocer a varios youtubers más que nada los que me gustan no a los que veo sus vídeos me gustaría conocerlos y me gustaría estar en un evento así también será como que un proyecto y sea algo bueno para el canal porque podría hacer un vídeo sobre eso sobre mi experiencia en un evento así ya sea un vídeo ya sea un en vivo no sé algo así a mí me encantaría hacer algo así y yo creo que sea un gran proyecto ahí es que sería expandir mi contenido tener invitados expandir y tener estar en un evento en un evento de youtubers y más que nada eso sería porque también me han dicho y si me lo han comentado que porque nada más hago un vídeo a la semana porque pues yo subo un vídeo a la semana y es un vídeo en el fin de semana uno de los tres días viernes sábado domingo no yo hago esto porque voy a sincerarme estoy algo limitado de tiempo porque aparte de hacer vídeos pues trabajo ahora quiero meterme en inglés como les comenté anteriormente así es que pues todo trabajo y estudios es que el tiempo lo tengo un poco limitado pero pues puede haber la manera por qué no podemos buscar la manera yo siempre he tenido la idea de que todo es posible y pues se puede no así es que eso serán como los principales proyectos ya después les voy a decir a del nuevo proyecto es hacer vídeos en inglés vamos a ver cuál ha sido el comentario que más te ha gustado en tu canal híjole pues he tenido hasta eso que 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 padre que he tenido buenos comentarios y han sido varios tanto de personas que conozco como de personas que no y yo creo que el comentario que más me ha gustado es cuando me dicen se ve que disfrutas de esto y es que pues les quiero comentar que yo desde tiempo atrás yo yo edito vídeos ah porque yo no tengo editor también eso tienen que ver por eso vale vale más mi vídeo porque va de 100% producido por mí ah sí no no se crean ya siendo un poco más modesto la verdad yo desde antes edito vídeos obviamente antes editaba cualquier cosa cualquier mensaje no siempre me ha gustado eso me ha gustado como que la edición me ha gustado editar vídeos editar fotos yo también edito mis portadas de los vídeos ah es que siempre me ha gustado todo eso y lo disfruto mucho y y y desde antes lo vengo haciendo nada más que ahorita pues ya existe esto de los canales de youtube y pues decidí hacer esto porque aparte pues también para uno el hacer vídeos es un como un desahogo sabes porque como platicas como como estás hable y hable como que es un desahogo cañón es que a mí me produce algo muy bueno en mí el hacer vídeos y editarlos y las portadas también también me gusta mucho editar fotos así es que cuando me dicen ese comentario de que se ve que disfrutas de esto la verdad es el comentario que más me ha gustado también también he recibido comentarios malos hay decir buenos no malos también he recibido me han ofendido también yo siempre he dicho y esto no nada más pasa en youtube en cualquier red social cuando tú publicas cuando tú haces algo una foto un vídeo y lo haces público cuando lo publicas en cualquier red social está propenso a recibir críticas a recibir ofensas a recibir cualquier cosa negativa o también positiva a mí la verdad en los vídeos si me han ofendido si he recibido recibido comentarios malos ofensivos pero estos comentarios ofensivos yo no los quiero tomar en cuenta como como el peor comentario que he recibido porque las ofensas cuando no es una crítica constructiva y es una ofensa nada más nada más lo vi digo ay x no pero un comentario que si me llamó mucho la atención que yo dije en qué onda no fue cuando un primo me dijo oye ricardo y con este haciendo vídeos de youtube y haciendo esto ganas dinero lo haces para ganar dinero o sea se basó mucho en lo económico y en el dinero y así como que y fue un comentario que no me gustó porque fue así como de le estás quitando la magia esto le estás quitando lo bonito lo padre no y yo lo único no me ofendí ni nada obviamente yo le respondí normal y yo le dije no o sea simplemente hago esto porque ni pienso en el dinero ni pienso en las visitas ni pienso nada más pienso en que ojalá que este vídeo le llegue a alguien y le ayude no en cierta manera y más los vídeos de reflexiones o los vídeos de story time porque a mí me gusta mucho la historia time de otros youtubers porque a veces me identifico y me ayuda así es que lo que yo más pienso en que ojalá que mi vídeo le ayude a alguien y con que le ayude aunque sea una persona el vídeo valió muchísimo la pena hacerlo así es que lo que le dije a mi primo le dije no yo no me yo no pienso ni en el dinero ni en las visitas ni nada de eso o sea yo simplemente hago el vídeo porque me gusta hacerlo porque lo disfruto haciéndolo porque como a mí me encanta platicar parece como si estuviera platicando con alguien porque me gusta mucho la edición el editar vídeos también yo nada más por eso o sea lo hago porque me gusta no por otras cosas así eso se me hace muy superficial la verdad siendo sincero a mí eso no no pienso en eso mucho ya si se llega a pasar pues sería un plus sería un plus pero no más que nada lo hago porque me gusta y pensando eso pienso más que nada en eso por ejemplo el último que hice de las personas llevan por una razón yo era algo que yo no comprendía antes por cómo de repente las personas se iban y yo cuando lo terminé dije ojalá le llegue este vídeo a alguien y le ayude lo que yo estoy diciendo pues así es que es más que nada por eso disfruto haciendo esto me gusta haciendo esto y ya así es que fue un comentario que no me agradó tanto que no lo tomo a mal porque pues siempre va a haber gente que diga la se para ganar dinero, la se para esto pero pues no, no es mi caso y esa sería mi respuesta ¿cuál ha sido tu vídeo que por su contenido fue más fácil de subir? eso es muy fácil yo creo que la que perdón el vídeo que por su contenido me fue muy fácil de subir yo creo que fue el chaburruqueando chaburruqueando en el coche también el de los cumpleaños porque también dedico vídeos de cumpleaños de las personas más importantes de mi vida también ¿cuál ha sido fácil? el vlog de la navidad también fue muy fácil y pues yo creo que más que nada eso porque no me no me involucran tanto en algún tema ¿verdad? las dedicatorias lo contrario ¿cuál ha sido el vídeo que por su contenido fue más difícil de subir? sin pensarlo el primero story time papá soy gay yo creo que ese fue más difícil les voy a platicar esa experiencia porque si fue algo si fue algo difícil la verdad cuando subí ese vídeo fue el 3 de noviembre fue un viernes yo tenía una fiesta así es que cuando yo antes de irme a la fiesta rápido lo subí y todo y cuando iba en camino una fiesta familiar fue una boda familiar cuando iba en camino pues yo iba en el coche y lo estaba promocionando en mis redes sociales lo estaba compartiendo y todo el rollo ¿no? fue muy gacho subirlo la verdad fue algo me dio mucho miedo me dio mucho miedo subirlo porque pues por el tema el que habla el que habla tan solo porque hasta el momento pues sigue siendo un tabú desgraciadamente y pues toda mi familia no sabía así es que pues las personas que hayan tenido hayan visto la promoción que hice en mis estados de whatsapp que fue casi todas mis tías ¿no? pues ya saben y los que tenían sospecha pues ya también lo saben por mi papá también así es que me dio mucho miedo subirlo y y y no sé fue fue más que nada mucho miedo ya en la fiesta obviamente se me olvidó completamente todo ya no me acordaba casi de que había subido ese video ¿no? y pero fíjense que no que que sí fue mucho miedo subirlo si fue muy así de ay no no ya me estaba arrepintiendo casi casi pero lo muy padre fue que al día siguiente la mañana del sábado desperté y fue muy padre que la gente se comunicó y me dijo me identifiqué mucho con tu historia o también amigos me dijo oye tal amigo está pasando lo mismo que tú y pues yo de cierta manera traté de darles un consejo y de darles a entender de que no estamos solos nos tenemos a nosotros mismos principalmente y somos una comunidad muy grande que nos podemos apoyar entre nosotros así es que el miedo hay que vencerlo que obviamente lo vas a hacer cuando esté uno listo tú mismo lo sientes dices wow ya necesito hacerlo así es que yo creo que ese fue el más difícil fue el más difícil y fue el parteaguas para los siguientes videos y y sí pero sí fue muy cañón sí sí me dio mucho miedo sí fue muy ya no quiero recordar eso sí fue el más difícil ¿cuál fue la lección más grande del 2017? definitivamente la lección más grande no sé si lo comenté en las primeras preguntas pero fue no confiar tan rápido en la gente no confiar tan rápido en la gente porque hay que conocer más a la gente y yo tengo mucho ese error confío muy rápido en los demás y es que a mí mi yo crecí con una enseñanza de mi mamá que confía en la gente hasta que te demuestren lo contrario pero no yo creo que es mejor conocer bien a la persona y ya una vez que la conozcas bien aunque obviamente nunca terminas de conocerla pero ya cuando tengas bien bien implementado lo que percibes de esa persona yo creo que ahí ya puedes confiar pero sí es algo que me ha costado mucho como que entender y que a veces cometo el mismo error ¿no? pero pues bueno esa ha sido la lección más grande y también el enfrentar tus miedos créeme que si enfrentas todos tus miedos te lleva a algo mucho mejor te lo juro te lo prometo última pregunta propósitos para el 2018 enamorarme no, no se crean no, no, eso no eso no bueno, depende depende no soy tan grinch no, yo creo que es que no soy mucho de hacerme propósitos a mí no me gusta porque después no los cumplo pero yo creo más bien las metas que tengo es hacerme bilingüe y si se puede trilingüe tener dos idiomas aparte del español esa sería una meta también otra sería conocer aunque sea este siguiente año aunque mínimo tres lugares fuera de mi ciudad mínimo tres playas bosques lo que sea pero aunque sea tres ¿qué otro? ¿qué otro propósito? pues no sé seguir creciendo seguir cada día ser una mejor persona ayudar a los demás también es una meta ayudar de cualquier manera a los demás siempre sonreír siempre ante cualquier cosa sea bueno o mala decir no pasa nada y sonreír y enfrentarlo ser aún más valiente de lo que ya soy porque tal vez digan que poco modesto pero es que la neta por todo lo que pase este año puedo decir tengo soy una persona valiente y tengo la fuerza para enfrentar mis problemas así es que aumentar un poco más eso ¿no? y que creen yo creo yo creo vamos a ver qué pasa vivir solo vivir completamente solo tener esa experiencia de ser no sé tener mucha autonomía y hacerme cargo completamente de todo quiero ver si soy capaz pero la neta yo creo que sí voy a ser capaz así es que también sería como una meta que sí me da miedo la neta porque pues imagínate y hacerte cargo de todo ¿no? y más cuando no sabes cocinar ¿verdad? debo hacer también un video de un tutorial de cocina ¿no? pero pues vamos adelante voy a invitar a alguien que sí sepa cocinar fue que me enseñe y yo creo que esos son los principales propósitos ¿no? eso sería y pues bueno esto fue todo esto fue todo este es tag del año y pues a mí me encantaría que los que hacen videos o ustedes los que pueden escribirme aquí no sé hacer algo parecido a lo que yo hice este tag del año nuevo al cabo aquí pueden copiarme las preguntas no pasa nada yo no me aguito yo no soy de esos de que ay me están copiando mi contenido que saben no ustedes copienme lo que quieran ¿no? y más para los que estamos iniciando en esto de YouTube así es que me encantaría también conocer tu tag del año nuevo ver cómo te fue en el 2017 ver lo que quieres hacer en el 2018 me encantaría te lo juro así es que puedes hacer tu tag del año nuevo ahí me lo envías por mis redes sociales estamos en comunicación y recuerda que se vienen más videos yo creo que este video es el último del año 2017 así es que te deseo un año muy bueno primero te deseo que este año lo finalices genial olvidando rencores resentimientos sonriendo abrazando a toda la gente que te quiere y que quieres decirle a tus padres que los amas a todas las personas que ames díselos así termina el año con una actitud muy positiva y para el siguiente año te deseo lo mejor y que cumplas todo lo que te propongas y que siempre tengas una gran actitud recuerda que las cosas te salen dependiendo la actitud que tú tengas así es que te deseo un feliz año y aquí te invito a suscribirte a mi canal a darle like al video compártelo rólalo no me importas super chido todo y pues muy feliz año nuevo 2018 te deseo lo mejor cuídate mucho cuídate tu un chino chino ll.... oh lo mejor un stop ¡Suscríbete al canal!